¿Cómo se sabe mi senso? ¿Cómo se sabe mi senso? ¿Cuánto ganarán los ministros y consejeros? Aunque el mandatario percibirá al año 2.322.171 pesos, mientras que los 11 ministros de la SCJN recibirán 4.688.093 pesos, lo que significa 101,88% más que AMLO. Los seis consejeros de la Judicatura Federal ganarán 104.06% más que el presidente, por lo que recibirán anualmente 4.738.688 pesos. Los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TPJF cobrarán al año un monto de 4.686.725 pesos, 101,82% más que el mandatario. Aunque el presupuesto total de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, tuvo un recorte de 6,6%, su presidente ganará al año 3.581.115 pesos, 54,21% más que AMLO. ¿Cuánto ganarán los consejeros del INE? El pasado 11 de diciembre, Benito Nacif, consejero del Instituto Nacional Electoral, recibió una suspensión provisional que lo amparó contra la Ley de Remuneraciones, por lo que él y sus 10 compañeros que funguen como consejeros ganarán en 2019 un total de 551.695 pesos, 52,94% más que el presidente. Los consejeros electorales del INE reducirán su sueldo en casi 20% para el próximo año, informó su titular, lorenzocordobapic.twitter.com barra fof7causi, las noticias Televisa Laguna, arroba las noticias la, december 14, 2018. Tras la declaración del presidente de que el INE es uno de los organismos mejor pagados del mundo, el consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdoba, declaró que él no tiene la pretensión de responderle al mandatario debido a que él solo quiere hacer su trabajo y busca que su gestión sea exitosa. Con información de sin embargo, la neta noticias y el imparcial en portada, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador al cruzar el pasado 13 de diciembre de Palacio Nacional hacia el edificio de la Suprema Corte de Justicia. De la Nación, SCJN, para asistir al informe de labores 2018 del ministro presidente de esta entidad y Luis María Aguilar Morales del Consejo de la Judicatura Federal, CJF, a las afueras las manifestaciones ciudadanas contra los altos salarios de funcionarios continúan. Foto, Ilse, H, U, E, S, C, A, C, U, A, R, T, O, S, C, U, R o tabla de ingresos de los funcionarios, tomada de sin embargo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!